Bueno, estamos con Diego Coca. Bueno, etapa de hacer un análisis de lo que fue este año. Ya queda muy poquito para el final del 2013. Imagino que un año, o por lo menos un semestre, muy exitoso en defensa. Sí, el semestre la verdad que sí. Muy contento por la cantidad de puntos obtenidos y por la forma también. Y por la ilusión que ha generado en la gente, en nosotros mismos. Así que más que contento y creo que más que sobrado cumplido el objetivo. Un objetivo que seguramente se va a cumplir del todo el semestre que viene. Va a ser un semestre también muy duro, quizás un poquito más que este. Pero imagino que va a ser el verdadero campeonato donde se van a ver un poquito más de, por lo menos, más cuestiones en juego. Está no solamente el ascenso, sino los descensos y los equipos los interací. Sí, se va a hacer más duro por ese sentido, porque cada punto va a valer mucho. Van a haber muchas especulaciones, van a haber muchos equipos que van a ir a buscar un punto. Ya sea de local o de visitante y les sirve. Entonces va a ser un partido a lo mejor más luchado, más trabado, peleado. Pero bueno, hay que dividir esto en dos etapas. La primera etapa, que es la que termina, fue realmente muy buena. Ya te digo, no solo por los puntos, sino por la expectativa que generó en la gente. Y bueno, ahora a pensar en la pretemporada, en prepararnos con todo, sabiendo que este semestre va a ser más duro que el anterior. Bueno, Defensa, Banfield, Independiente, Crucero, son los equipos que están allá arriba. ¿Pensás que todo se va a cerrar en esos cuatro equipos o va a haber algún tapado que puede llegar a remeter en el final? Y en esto del fútbol no se puede saber nunca nada, ¿no? Bueno, lógicamente que hay equipos de jerarquía que ya han mostrado este semestre que tienen con qué. Pero bueno, ahora viene la hora de la verdad, en la cual nosotros también estamos incluidos, como todos. Así que, como te digo, tomar muy en serio esta etapa de la pretemporada para trabajar fuerte. Y que lo que hicimos, si bien fue muy bueno, ya quedó atrás. Hay que revalidarlo cada partida. Me acuerdo el día que viniste en la presentación allá en el hotel del predio, en realidad en el salón de prensa, dijiste que el objetivo era que Defensa pelee por algo. Hoy lo están cumpliendo, ¿no? Y ya en seis meses lo lograron. Sí, sí. Creo que lo que nos habíamos planteado el primer día, que era lo que nos habían propuesto los dirigentes, era jugar de igual a igual con cualquiera. Y eso quedó recontra comprobado, ¿no? A mí me llenó mucho el primer tiempo contra Independiente. Agarramos un Independiente quizá en su mejor momento y creo que en el primer tiempo lo superamos. No pudimos convertir, pero nos demostramos nosotros mismos que el objetivo era ese y que lo cumplimos. Así que estamos muy conformes. El equipo entendió rápidamente el mensaje y también, bueno, lo llevó adelante porque ganó los primeros cinco partidos. ¿Dónde estuvo la clave para que se sepa tan, para que el equipo pueda encontrar el mensaje tan rápidamente y llevarlo adelante de la manera que lo llevó cuando el resto de los clubes estaba armando? Sí, son muchas cosas. Cuando se dan esto, son muchas cosas que se dieron. Lo más importante es que el resultado acompañó, ¿no? Uno puede tener una idea y cuando el resultado no acompaña empiezan las dudas, pero el resultado acompañó sin jugar muy bien, pero esos chispazos que aparecía el equipo nos servían para convertir y para poder cerrar un resultado. Y bueno, en base a eso fuimos creciendo. Fuimos, sobre todo, manteniendo esa idea a morir y el equipo lo fue entendiendo y los resultados cada vez eran más. Y bueno, ya se empezó a caminar y hoy ya estamos en el camino seguro. Las dos últimas. Recién me mencionaste el partido contra Independiente, ¿no? En el cual Defensa jugó un gran primer tiempo sobre todo. Si tuvieras que elegir los tres mejores partidos de Defensa, ¿con cuáles te quedás más allá de ese que mencionaste con el rojo? Mirá, yo creo que hay algunos partidos que nos marcaron, ¿no? Bueno, recuerdo el de Aldo Sibia allá. Fue durísimo, un frío terrible, la cancha embarrada, algunos jugadores medio calambrados y los sacamos adelante. Con Almirante Brown acá, que veníamos de perder dos partidos y el equipo mostró personalidad. Y seguramente no fueron los que mejor fútbol hicimos, pero fueron los que crecimos. En los que crecimos y en los que estuvimos convencidos de seguir por el mismo camino. Y después, creo que por lo que marcó y por la historia, el de Independiente, ¿no? Creo que el de Independiente el primer tiempo nos llenó de fútbol el equipo. Y nos fuimos, terminó el partido y nos dio a todas las sensaciones de que lo podíamos haber ganado en el primer tiempo. Creo que esos partidos fueron importantes y que nos marcaron. Un mensaje y un deseo para el 2014. Seguramente el deseo ya lo conoceremos muchos, ¿no? Que será el de lograr el ascenso con este club. Pero bueno, un mensaje para el hincha. Y para el hincha, que nosotros sentimos la expectativa que tiene el hincha. Nos devolvieron esas ganas, esa energía y que a nosotros nos sirve, nos ayuda mucho. Ver el estadio lleno es hermoso. Así que pedirles eso, que nos acompañen, que nosotros vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para darles alegría. Y que seguramente esta ida y vuelta nos va a potenciar a todos. Gracias, ¿eh? La palabra de Diego Coca. Bueno, ya llegando los últimos días de este 2013, es un tiempo de balance, ¿no? Estamos con Gonzalo Bustamante. Bueno, ¿qué te quedás? ¿Qué te llevas de este año de defensa? Nada, fue un año muy positivo. Bueno, seis meses que en lo grupal fue muy bueno. El equipo anduvo, la verdad, que muy bien. Nos falta un partido que terminaría siendo excelente la campaña. Y nada, creo que superamos los objetivos de cualquiera, por lo menos los que tenían en la cabeza, ¿no? Así que nos deja muy tranquilos, nos deja muy confiados para lo que viene. Cerramos con un partidazo acá de local para toda la gente. Y bueno, ojalá que podamos traer los tres puntos de Córdoba. Creo que tenemos con qué hacerlo. No sería una locura poder ganar allá y cerrar una campaña. Una campaña que estuvo marcada por el buen juego, por lo menos una idea que se implementó desde arriba y que ustedes la supieron llevar adelante. Sí, sí, una campaña que el equipo fue más que los jugadores, por ahí, más allá de que tuvimos puntos muy altos, ¿no? Después fuimos cambiando mucho y el equipo siguió jugando igual. Y creo que eso se nota a la larga, que el equipo es un equipo fuerte, que juega bien a la pelota, que defiende bastante bien. Y bueno, nos llevó hasta donde estamos. Ojalá que el año que viene podamos hacer lo mismo, va a ser complicado, porque bueno, es una campaña que por ahí no se va a repetir mucho. Más allá de que sean dos fechas más las que se juegan este año, llegar a 40 puntos en un campeonato es muchísimo. Y bueno, estamos muy contentos y ojalá que el año que viene, como te decía, la campaña por ahí no va a ser la misma, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, pues fuiste uno de los últimos que llegaste, ¿no? Si no me equivoco, en realidad después vinieron un par más, pero bueno, fuiste uno de los que se integró a un grupo que era nuevo, ¿no? Porque quedaron cuatro más o menos de la etapa anterior, pero el resto fue nuevo. ¿Dónde estuvo la etapa, la clave para que ese equipo nuevo encuentre la idea de juego tan rápidamente? La clave para mí, que hablaba mucho en reuniones que hemos tenido, que hemos hablado mucho, fue que vinieron todos los jugadores con ganas de conseguir algo, ¿no? Y cuando tenés ganas de conseguir algo, estás a disposición al 100 de lo que te pide el técnico, que si hay que ir a tirarse un pozo, lo tratamos de hacer porque vemos que es lo que nos da resultado. Entonces, cuando conseguís 25 o 30 personas que están en la misma, con ese hambre de conseguir cosas, la verdad que te salen las cosas, valga la redundancia, como uno les quiere, ¿no? Y como nos están saliendo hasta ahora. Y bueno, ahora, como decías vos, ¿no? Van a quedar seis meses muy duros, muy difíciles. ¿Con qué campeonato te imaginás? Quizás están definidos, Anfield, Defensa, los equipos que van a pelear, pero capaz aparece un tapado por ahí. Sí, alguno del interior, de acá, de Unión, Atlético, por ahí Instituto, algún equipo más del interior que sea fuerte, por ahí consiga hacerse fuerte del local, que creo que ninguno de ellos lo ha conseguido hasta ahora. Por ahí si consiguen alguna regularidad del local, es difícil ir a jugar a esos lugares. Entonces, si ellos pueden hacerse fuertes, creo que van a estar ahí en la pelea hasta el final. Ojalá que nosotros estemos a la altura de lo que va a pedir el campeonato que viene, que va a ser muy duro, más duro que este, porque bueno, ya se empiezan a jugar descenso, ya se empiezan a ver otras cosas y nada, esperemos hacer un buen torneo. Hablaste de la localidad justo donde Defensa se hizo muy fuerte, ¿no? Empató uno, perdió uno, pero después ganó todo. Sí, es que la base de un equipo que quiere pelear es la localía, nos sentimos muy cómodos en nuestra cancha, la verdad que la gente en ningún momento, ni del primer partido, esa por ahí presión por ganar, la verdad que desde el primer minuto estuvo con nosotros, siempre la cancha estuvo llena, que eso también es lindo para ir a jugar, la verdad que nosotros esperamos, cuando jugamos local, esperamos jugar de nuevo local, porque la verdad que nos ha ido bien y además que la gente nos alienta, eso está bueno y bueno, ojalá que el año que viene siga igual. La última, un mensaje para el hincha, para el que te está escuchando y un deseo, seguramente es el que todos quieren, el deseo que todos coincidieran. Sí, bueno, primero que el año termine de la mejor, que terminemos el año de la mejor manera, tanto en el fútbol como en la vida personal para cada uno de los hinchas y después para el año que viene conseguir lo que todos queremos. Yo tengo por ahí, justo va a nacer mi hija, así que también ojalá que venga con el pan bajo el brazo, como se dice, con un ascenso, sería hermoso. Somos muchos los que estamos en esa situación, en este plantel, así que ojalá que tengamos esa lluvita extra para que el año que viene estemos todos festejando. Bueno, no solamente es un equipo que juega, sino un equipo que mete también mucho. La verdad que hay como 6 o 7 que están esperando para este año, Gonza y el Chueco, y el año que viene hay como 4 o 5 más, así que bueno, ojalá que vengan con mucha suerte. Gracias, Gonzalo Gustavante. Estamos con Emir Facioli. Bueno, Emir, ¿qué te dejó este gran año para defensa? Viniste en el semestre anterior y pudiste ser uno de los protagonistas de este gran defensa. Sí, bueno, contento, agradecido también al club porque me dio esta oportunidad de venir acá, de firmar acá con este club. Yo había quedado libre en la nube, venía sin jugar, sin ritmo de partido y bueno, el club se interesó y bueno, por suerte me han salido las cosas bien. He jugado casi a la mayoría de partidos y yo creo que le he respondido de buena forma al club. El grupo también, ¿no? El equipo en conjunto también tuvo un semestre espectacular, ¿no? Pero de eso la gran cantidad de puntos que lograron. Sí, bueno, se armó un grupo nuevo, un grupo que venían de sin jugar en sus clubes los chicos como yo. Y bueno, nos supimos adaptar rápidamente a la idea del técnico y bueno, yo creo que fuimos todos de la mano por el buen camino y cada uno ayudándose al de al lado para que esto sea lo mejor para todos. Creo que esta defensa lo que lo caracteriza son tres cosas, ¿no? Quizás la humildad, el trabajo y el perfil bajo también, ¿no? ¿En ese orden, qué orden establecerías de esas tres cuestiones? Sí, creo el buen grupo, la humildad que tenemos para laburar, para apoyarnos, para cuando a uno no le salen las cosas rápidamente, tenés un compañero al lado que te respalda, ¿no? Y bueno, son todos esos detalles que se ven reflejados en estos 20 partidos que llevamos hasta ahora. Ahora sí, te tengo que decir, elegí los tres mejores partidos de defensa desde que estás acá, ¿con cuáles te quedás? Yo creo que en Junín hicimos un buen partido, creo que otro más donde es que hemos jugado bien, acá contra Huracán, hemos jugado un gran partido y bueno, y el partido con Banfield que perdimos allá, yo creo que hicimos un buen partido nada más que no pudimos concretar la jugada más allá que perdimos. Bueno, mencionaste el partido de Banfield, los partidos que perdieron, el rival tampoco los superó, ¿no? No recuerdo un rival que haya superado defensa. El único que más o menos nos va, el que nos superó, porque nosotros no jugamos como lo veníamos haciendo, fue contra Unión, allá que fue el partido que menos situaciones tuvimos, pero los demás partidos hemos llegado más de 10 situaciones por partido, muy claras y la verdad que eso es muy interesante. ¿Un deseo para este 2014? Bueno, seguí por este camino y yo creo que si seguimos, o sea, lo más difícil es mantenerse, ¿no? Mantenerse a este nivel, por este camino y yo creo que si seguimos por este camino vamos a tener toda una alegría al final del torneo. Gracias y feliz año. Gracias. Hasta ahí la palabra, Faciali. Bueno, estamos con el Chaco Acevedo después de un entrenamiento aquí en el Previo Bosque, ya llegando al fin, ¿no? Al final de la semana, la última semana de esta primera etapa, ¿no? Una primera etapa muy exitosa para defensa. Sí, como vos decís, la verdad una etapa muy buena, que por ahí ni nosotros no esperábamos llegar a la primera ronda ya teniendo 40 puntos, ¿no? Y todavía falta, ¿no? Pero bueno, la verdad muy contento por esta etapa que estamos pasando, ¿no? Y ojalá que terminemos muy bien ahora, Instituto, aunque sea con un empate, un puntito muy importante en Córdoba estaría para ir de vacaciones de día, ¿no? ¿Dónde estuvieron las claves de esta defensa, no? Porque fue protagonista durante todo el torneo y lo sigue siendo en las últimas fechas también. Y pienso yo en el juego, en el juego de siempre, en mantener siempre el mismo juego, la actitud y la humildad de siempre de nosotros, ¿no? Pienso yo que eso fue la clave, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver la idea que tiene Coca de jugar por el suelo y todas esas cuestiones que se implementaron durante la pretemporada anterior? Sí, como te decía, fue clave eso, ¿no? Mantener el juego que él siempre buscaba, de salir jugando, siempre tocar la pelota, en no desesperar, para atacar, en tener la pelota y bueno, y ser agresivo cuando en la hora de atacar, ¿no? Pienso yo que eso fue muy clave y eso fue lo que, digamos, el juego de Diego, que lo pudimos adaptar muy rápido y bueno, gracias a Dios, se nos dio el resultado, ¿no? En lo personal tuviste, no un semestre, sino que todo un año, todo un 2013, muy bueno, siempre siendo titular y, bueno, muchos partidos figura. Y sí, por suerte, gracias a Dios, tuve la suerte de jugar todos los partidos y también, pienso yo, de dar todo a full, ¿no? En los partidos y poder hacer buenos partidos, ¿no? Eso me hace muy bien y para un futuro mío, ¿no? ¿Qué sentiste la otra vez cuando te ibas que empezaron a corear Chaco Chaco en la tribuna? Y eso, la verdad, me da una alegría muy enorme, ¿no? Hace mucho que estoy en el club y que siempre me costó estar de titular dentro de los 11, ¿no? Y por ahí el esfuerzo que ve la gente y en los partidos que me demuestran me pone muy contento, ¿no? Ahora, si tenés que quedarte con los tres mejores partidos de defensa en 2013, ¿cuáles te quedás? ¿Tres? Tres partidos, pienso yo que el de Atlético-Tucumán me gustó mucho, el de Atlético-Tucumán me gustó mucho, después este también anduvo muy bien y también por el partido que ganamos allá en Junín también, pienso yo, que fue muy importante, ¿no? El 4-2, ¿no? Sí, ese que dimos vuelta allá, lo último, sí. Lo último, te pido un deseo para el 2013 y un mensaje para el hincha. Sí, el deseo que todos queremos, ¿no? Que es, no sé si salir campeón, ¿no? Pero ascender a la A, pienso yo que eso es un sueño muy grande, ¿no? Y a la gente que nos siga alentando como siempre, que nos apoye, que nosotros siempre nos vamos a bajar los brazos, que vamos a jugar como siempre y vamos a dar todo para que defensa esté en lo más alto, ¿no? Gracias, ¿eh? Chaco Acevedo.